Hoy traemos sección de enseñar. Hoy vamos a enseñaros cositas, un poco al hilo capitalista, ¿no? Vamos con álbum, ¿qué álbum? Pues ya estamos con nuestro álbum, ¿qué álbum? Obviamente en el programa de hoy tenemos que enseñar cosas que valen dinero, Patricia. Tenemos que enseñar cosas que valen dinero. Pero no es tanto que valen dinero, sino formatos que se separan un poco de lo habitual, formatos que te dan un poco gana de coleccionarlos. Cosas de gastar dinero. Estábamos hablando precisamente de como que te aportaban más, o sea, digamos, las cosas que más felicidad te daban gastándote dinero. Yo creo que hay como cosas que son como por tenerlas y otras que son como que genuinamente la quieres tener de lo especial que es. Entonces hoy vamos a enseñar algunas de las cosas que son como tan especiales. Claro, formatines especiales de álbum. Exacto. Y el primero de ellos empiezo yo. Empieza tú, empieza tú. Es que sobre todo es que lo están viendo. Lo están viendo. ¿Sabes qué pasa? Que como ha habido tanto tiempo que no ha estado. Es verdad. No sé si alguien se ha dado cuenta que no está ahora mismo. Y es algo de lo que ya os he hablado en la sección principal y son los vinilos. ¡Olé! Yo también tengo un vinilo para enseñar, ¿eh? Pero primero el de Patricia. ¡Qué grande es, eh! Habéis visto cómo luce. Me voy a quedar aquí detrás del vinilo tan chiquita. Es que ocupa un montón. Bueno, ¿qué vinilo es? Dilo para los que nos escuchan. Para los que estéis en Spotify, si os interesa como ahora prender el momento vídeo de repente para ver esto. Es interesante. Es interesante. Es el vinilo de Aiv. ¡Aiv! ¡De Aiv! Tengo mío, ¿no? Tengo mío. Tengo Aiv. Tengo Aiv. Diste mucho la turra con este vinilo. Tengo, tengo. Di mucho, di mucho la turra. ¿Quieres hacer un poco de explicación? A ver, sencillamente, primero, el vinilo es un formato... Espera, a ver, ponerme un poco más aquí porque si no, no se me va a ver. Bueno, mientras vas contando porque no vamos enseñando lo que utiliza. Vale, sí. Mejor. Vamos a pasar al tututututuuu. Ahí está. Piovi. Está perfectamente guardadito con su fundita para que no le pase nada. Como os decía antes, el vinilo es un formato que a mí me gusta mucho a nivel coleccionismo y además es que yo los utilizo. Hay gente que no tiene reproductor o lo que sea, pero yo siempre he tenido reproductor de vinilos, entonces es un formato que uso factualmente. Soy amante del hi-fi y... Los usamos un poco a nivel contemplativo, o sea, no es como que escuchemos esto. Es simplemente que algún día te sientes... El típico día que enciendes una vela y tal, te pones el vinilo. Sí, y te sientes el pináculo de lo alternativo. Es guay porque, mirad, no se distingue esto. Sí, lo estaba enseñando antes. Claro, tanto la parte de atrás del setlist como aquí delante. Si lo ves a primera vista, no se nota mucho, pero está ahí. Y es un vinilo con el que di mucho la turra porque cuando salió, yo ya lo quería comprar porque hemos de decir que el vinilo no es el formato más habitual en el kpop y cuando los hay, los hacen como de forma muy limitadita. Igual hay algunos como los de Twice que me parece que sí que los tienen como en Target o así, pero normalmente son como un artículo bastante limitado. Entonces encontré este en Vinted y lo vendían bastante caro porque venía con photocard incluida. Y un día, ya de estos que llevaba dos meses dándole vueltas al artículo en cuestión, entré a Vinted y me ponía que se había vendido, pero en la imagen era como que había echado la photocard. Entonces entré en el perfil de la persona y resulta que había vendido la photocard por la mitad de lo que tenía puesto. A 25 euros. 30 euros. A 30 euros. Por 30 euros vendió la photocard solo y dejó por 30 euros lo que era el vinilo con todo lo que incluye excepto la photocard. Exacto. Entonces ahí dije, este es mi momento y lo compré. Es de segunda mano. La persona no lo había reproducido nunca, pero sí que es verdad que pues está. Tiene algún golpecillo, pero del transporte. Es normal que este tipo de formato se dañen bastante fácilmente. A ver, es un vinilo. Al final... No, es una funda de cartón, literalmente. Claro. Y este es el disco en cuestión. Muy chulo. Por aquí tiene la cara A y por aquí tiene la cara B. Es la típica cosa que quieres tener, en plan, es muy guay los vinilos. Yo creo que a nivel coleccionismo, porque en plan, ¿por qué motivo consumiríamos vinilos en pleno 2024? A ver. O sea, es únicamente porque es muy guay. Los eruditos te dirán que tiene mejor calidad de sonido, pero para eso tienes que tener un plato de 300 euros con unos amplificadores de 600 euros. De 300, dice. Solo el plato. Y de mil. Y luego los altavoces de otros 600 euros. ¿Qué 600 euros, Patricia? Está súper poco puesta en audio. Es verdad. En plan, unos altavoces buenos pueden pasarlos 5.000 tranquilamente. Hay gente que se gasta mucho dinero en esto. Claro, claro. Y además, pues venía con... Es un álbum de K-pop al final del día. Al final del día viene con un montón de tonterías. Entonces tiene aquí el setlist. Tiene con todas las lyrics. Guapísimo. Mola que flipas. Por aquí es así con todas sus canciones. También me gusta mucho porque es que además es un álbum completo, tío. Es un álbum de 12 canciones. Yo doy mucho la turra con eso. No, no. ¿Qué cosa más loca con lo que das la turra, Patricia? Con que un álbum tenga canciones. Tenga canciones. Y luego venía con las... Con las postcards. Postcards estas gigantes individuales de todas. Rei, Wonjung, Gaeul, Sandra, Guapísimas, Yujin, Liz, Eliseo, Guapísimas en I Am. Y luego venía también, aparte, con... Yo creo que de los compas que más me gusta. Ya llámame, Patricia. Sí. Venía con una postcard de Yujin. Ahí está. Se me ha doblado ahí un poco la esquina. Mira que... De las que más me gusta. Y eso que Yujin no tiene el pelo corto. Es como un adhesivo la postcard de esta, si te fijas. Como que se puede despegar. De verdad. Da mucho fomo despegar esto de Patricia. Sí. Sí. La verdad es que no lo despegaría nunca. Así que me parece un artículo muy completo. Sí que es verdad que recopiendo completamente la experiencia de comprarlo de segunda mano porque nuevo era caro de cojones. Claro. Es que un vinilo nuevo, en plan, que te llegue de Corea a tu casa, te puede salir de la broma por más de 70-80 euros. Sí. Fácilmente son unos 70 euros. Entonces, claro. Ya te tiene que apetecer mucho tener ese vinilo. Cuando yo estuve en 2019, fui mirando a ver si había alguno. En plan, algo como tipo muy exclusivo, que vendieran solo allí y tal. Y no encontré nada. No sé si este tipo de cosas llega a las tiendas siquiera. Porque me parece algo como que está tan limitado. Ya. Que es como... No. Estas cosas, además, es lo típico que te tienes que enterar. Tipo, ¿va a salir el vinilo? ¿Lo quieres comprar? Sí. No. Correcto. Ya está. O lo compras o no. Exacto. Claro. Yo esto es que además me enteré cuando salió. Y yo me quería unir, pero era caro de cojones igualmente. En plan, pues el vinilo solo valía 40 o 45 euros. Más el envío desde Corea y todo esto. Y bueno, al final lo pude conseguir por un buen precio. Y yo abogo porque hagan más este tipo de formatos. Pues sí. A mí me mola. Creo que en el pop occidental se ha establecido bastante el hecho de hacer vinilos de prácticamente todo. O sea, incluso de artista muy underground. O sea, hacen vinilo. Es como renta porque se vende. Estás haciendo un ruido ahí en la mesa. Perdón. Es que hay que ponerlo así porque si no le entra polvo. Ah, vale, vale. Y yo abogo porque lo hagan. Porque yo me los compraría de los artistas que me gustan. Me compraría mínimo un vinilo. No te digo todos los vinilos, pero un vinilo de cada artista seguramente sí que me compras. Efectivamente. Venga, voy a enseñar yo el mío, Patricia. Uno que seguro que mucha gente ya sabe que tengo. Haz lo tuyo. Aquí está este... Uy, me muevo esto. Este What do I call you de Taeyeon, por supuesto. Es el único vinilo factible que ha sacado Taeyeon hasta la fecha de conseguir. Sí, factible de conseguir. Sí, porque el de Inbu, además, era como que lo vendía una tienda trambólica de Corea. Lo vendían... O sea, estaba muy complicado porque sacaron como... Era una tienda muy específica y encima eran unidades limitadísimas. O sea, yo no sé cuántas copias habría de ese vinilo, pero... Pocas. Yo creo que tiene un oteillon de milagro, ¿sabes? O sea, no... No es lo típico que tenga mucha gente. Claro, este, por ejemplo, sí que lo compraste en Keaton 4U. Sí, este salió como, digamos, al público general. Todo el mundo se enteró de que salía. Vale caro, evidentemente, porque es un vinilo. Y nada, si lo querías, pues lo comprabas, pagabas todo y ya está. Es un vinilo precioso. En plan, me encanta lo que es el este. Tiene como el mismo concepto que el otro, que es como la Daisy Bear y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Rose. La Rose Bear, eso. Ahí están. Y pues nada, es blanco también el vinilo. Tiene un problema que es que los surcos son muy, 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 muy finitos. Entonces, si no tienes un plato muy bueno, los pilla mal. Consejito del día, ponerle una peseta. Una peseta, un céntimo. Dos céntimos. Dos céntimos en la aguja, evita que te salte. Eso es algo que pasa mucho en los vinilos últimamente. Y es porque el hecho de hacer como el vinilo un disco de coleccionismo y no tanto un formato para apreciar la calidad musical, ha hecho que se derive como en muchos vinilos de colores, de formas, de distintos componentes que no es el negro clásico y que no hacen con la mejor de las calidades para que lo que hagan es vender porque el vinilo es bonito porque es rosa con manchas azules y digamos que dificulta un poco la elegibilidad del propio vinilo. Si no tienes un plato con una aguja consistente, lo que pasa es que salta. Sí. Porque además el vinilo tiene como, al ser de colorines, es muy gordo, es muy grueso y el vinilo en realidad, el negro básico no lo es tanto. Como me gustan estas fotos, Patricia. Este creo que es mis autos favoritos. Es que este me encanta, me encanta. Con la gorra, con el pelo así, con la americana verde. Guapísima. Un Slay. Este sí que tiene fotobuca al uso. Sí, so random. Pantalla, o sea, pantalla completa. Página completa aquí. Doble página y las lyrics. Y el lyric. Ahí está. Pues bueno, disclaimer, porque la gran mayoría de los vinilos, pese a que es una cosa bastante, digamos, de coleccionista, no suelen traer tantas cosas. O sea, muchas veces el vinilo suele ser el vinilo. Y ya está. O sea, normalmente cuando lo abres, este por ejemplo, es solo de tapadera así abierta, ¿no? Que no tiene... Claro, es un sobre. Claro, normalmente yo creo que lo común es que te vengan dos vinilos, ¿vale? Uno por un lado y otro por otro, si este es como muy largo, pero que no tenga nada más. O sea, tendrá como una... A veces tiene como un mini póster o algo así. O tiene la imagen como en formato más grande dentro y ya está. Sí. Pero que estos al ser de K-pop tienen como aquella cosa de... Tienen algo extra, ¿no? De que te vienen como chorradillas. Sí, yo lo único que tengo que tiene chorradillas es el de Currents de Taming Pala. Es verdad. Pero porque es una caja de coleccionista y entonces es una caja que lleva un montón de chorradas adicionales. Métete esto aquí. Es verdad. Y valía muy caro. Y valía muy, muy caro. Sí. Y también lo compré de segunda mano. No estamos hablando de típico vinilo 30 euros, 40 euros. No, era una caja de 100 pavos. Esta sección es un poco ASMR también, ¿eh? Aquí con las bolsas y todo. Guardando y metiendo esto. Vale, venga, pues. ¿Quieres preparar qué es lo siguiente que tienes tú especial? A ver, lo siguiente que tengo especial... Ya creo que voy a quitar esto. Porque es que me ocupa la mitad de yo. Sí. A ver, a ver, ¿qué es? Y es que es algo tan pequeño... Es tan petit. Es tan petit. A ver. Pero he de decir que es uno de mis formatos favoritos. Pero porque yo, personalmente, yo amo las chorradas. Y amo gastarme el dinero en chorradas. A ver. Si esto ha ido antes de capitalismo, yo soy esa persona que ve una blind box de Silvanian Families y se la tiene que comprar, efectivamente. Qué peligro tienen las blind box. Qué peligro tienen las blind box. Es que cuando algo es como más asequible... Y sobre todo sorpresa. Te da gana. El momento a ver que me sale... Te da gana. Pagas por eso, en parte. Y uno de los mayores inventos del capitalismo capo recientes es este. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Las Platform Versions. Esto es. Este es el tuit. En plan, han dicho directamente si lo que queríais era los álbumes por las photocards, os vamos a dar un álbum que sea entero de photocards. Sí, literalmente. ¿Quién más hace esto ahora? ¿Lo hacen más? Casi todos los grupos sacan una Platform Version. Que no viene directamente ni con el álbum. Claro. O sea, la historia de esto es que te viene con un taco de photocards que no están aquí porque ya las tenemos puestas en el binder. Sí. Y luego te viene con esta tarjetita, normalmente, que tiene un QR. ¿Es específico? Creo que sí. Tú lo escaneas. Bueno, no sé si estoy tapándolo bien porque no sé si hay que tapar el número o el QR. Da igual, Patricia. No lo usamos. No lo usamos. Pero bueno, lleva con estos QRs, que cada álbum obviamente lleva uno, y es como una descarga digital del álbum. Aquí te explica cómo usarlo y tal. Ahí lo pone, Weavers Albums, tal no sé qué. Al principio eran los Weavers Albums porque los vendía Weavers, pero luego todo el mundo se puso a hacerlos y los pasaron a llamar Platform. Entonces, pues son unas versiones súper chiquititas con un mini photobook. Para los que seáis como bastante viejos, me da como la vibe en plan de los cuentos de Calleja. ¿Sabes lo que es eso? No, solo sé en la expresión tienes más cuentos que Calleja. ¿Se llamaban cuentos de Calleja? Creo que sí. O sea, son como estos... Eran unos libritos chiquititos que dentro del librito venían como folletitos así, con más cuentos. Anda. Igual estoy diciendo como una cosa súper antigua, alguna old que esté viendo esto, o algún old que me lo diga si sabe de lo que estoy hablando. Pero es que es tal cual, en plan da la misma vibe, en plan con esto tan chiquitito. Y bueno, te ponerás lyrics. Mucha gente que... un poco hater, ¿no? de Newshings. No quiero señalar a nadie, pero a mí sinceramente me parece un Slay. No, es súper cookie. Que sí, que es un grupo que tiene todo a su favor, con una campaña de marketing brutal, sin ningún tipo de sentido. Mirad esto, qué mono. O sea, quiero decir, será marketing, pero a mí me gusta. A mí me gusta. Está muy cuidado, está muy bien hecho. O sea, podrían ser full marketing y estar mal hecho, pero no. Está bien hecho, ¿sabes? Por lo menos. A ver, a mí me parece guay, porque sí que es verdad que no todo el mundo tiene ya como el formato físico donde escuchar el álbum. Entonces aquí, por lo menos, te lo escaneas en el móvil. A ver, es como un poco el disco de los Gen Z. Literalmente, una cajita mona que te cabe en el bolso, lleva dentro un taco de photocards, que es lo que más le interesa a la gente, al parecer. Lleva el lyric book y un QR donde te descargas el álbum en la aplicación y lo llevas en el móvil encima y lo puedes escuchar. Y es como una forma como factual de utilizar el álbum. Suelen ser además ediciones bastante baratitas. Son más económicas que un CD normal, por lo obvio, en plan, no llevan nada. Pero son muy graciosas. Me gustan mucho, me gustan las tonterías. Ahí está. Ahí está. Venga, voy yo con la siguiente, para que te pones esto aquí. Es tan petit. Vale, pues ahora voy a enseñar un poquito más de cosas específicas de Tayon. Cosas asquerosamente específicas de Tayon. Sí, esto ya es un poco el programa de flexear, Patricia. En plan de enseñar todas las cosas como oddly specific, que hay mucha gente que me estará sacando la multa de, a ver cómo de fan eres. Vamos a enseñar las cosas más. Volvemos a lo mismo, no eres más fan por tener más cosas. A todo esto, ¿esto no te lo regalé yo? Esto me lo regalaste tú, sí, sí. Y este también, ¿no? No, este me lo compré yo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Este te obligué yo a verlo conmigo. Es verdad. Te obligué. Es cierto. Te dije, te pones conmigo a verlo. Es cierto. Las tres cosas son el kino del Purpose de Tayon, que es el repackage del segundo full álbum. Ahora hablamos de lo que es un kino. Tenemos el radiocassete del imbú, muy específico. Y tenemos también el de un sing, que es el concierto del segundo full álbum. Y, pues bueno, esto no es un álbum, es el concierto. O sea, lo que es la grabación, lo típico que se compraba en antaño. El vídeo del concierto. Exacto. Entonces, pues bueno, vamos a enseñar poco a poco. Primero el... Lo chiquito. El chiquito, el kino. Para los que no sepáis lo que es un kino, es una cosa como que si no estás muy metido en el tema álbumes y demás, igual no tienes ni idea de lo que es, pero es esto tan pequeño que hay aquí. Es petit también. Y, pues básicamente esto, para los que no lo sepáis, cogéis aquí el móvil. Hay una aplicación muy coreana que se llama Kid Player. Te metes. Bueno, esto estaba ya aquí. Pero bueno, tú básicamente lo que tienes que hacer es acercar esto aquí. Te pone ahí que lo estás como cargando. Y te saca el álbum aquí directamente. Entonces le das y lo reproduces. Es como muy cuco en el sentido de que te pone como un montón de tonterías. Le puedes cambiar como la portada al álbum aquí para verlo tú como quieras y tal y cual. Tienes también como los vídeos para ver, en plan los teasers que ha ido sacando del álbum, tal y cual. Todo el contenido condensado. Y, pues por supuesto, suena la canción. No lo vamos a poner porque YouTube es muy mala persona. Pero hay una cosa que es claramente diferenciadora de los kinos y por lo que pudiera ser una excusa para pagar, que es muy buena y que aún encima yo creo que es por el motivo por el que no hacen tantos kinos. Y es que si tú te vienes aquí y pones, por ejemplo, yo qué sé, mi canción favorita de este álbum, seguramente sea Four Seasons o... Uf, qué buena, qué buena, qué buena. No, 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 YouTube, estoy hablando, estoy hablando, no me lo tienes. No me lo tienes, vale, gracias. Four Seasons, por ejemplo, o LOL, que me encanta también, tal. Le das aquí y escuchas la canción normal y corriente. Pero hay una cosa muy top que es que mirad. Aquí tenemos a Tayon dándolo todo. Pero si yo hago así, me la dejo instrumental. ¡Guau! Esto es clave, ¿eh? Esto es heavy, ¿eh? En plan, poder ponerte cualquier canción instrumental... Es fuerte. Uf, mola mucho, Patricia. Uf, es que renta que flipas. Puedes hacer karaoke con esto. Puedes hacer karaoke. Y de hecho, tiene como un modo aquí que esto es... A ver si lo encuentro esto ahora, cómo era. Estudio o no sé qué. Que te puedes como grabar. Es verdad, recording. Sí, te pones aquí y te sale como el... ¿El karaoke? Y haces el karaoke de la canción. Pero mira, que te pone en plan como para seguir la letra. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. O sea, tú esto te lo grabas y como que lo subes a la app esta, tal y cual. Increíble. O sea, quiero decir, es una gilipollez. Como un templo. Pero tiene mucho contento, asociado. Tiene algún punto, de alguna forma. Tiene puntos. De alguna forma, hace algún punto. Tiene puntos. Además, antiguamente, los Kino eran como el pináculo de las peces raras. Sí, sí. Siempre eran las más caras porque, claro, esto se lo compra a poca gente. Y solo viene una. Bueno, brevemente. Lleva un pequeño photobook. Y una curiosidad es que antiguamente, o sea, ese Kino ya está modernizado, pero antiguamente llevaban clavija de auriculares y tú lo conectabas directamente al móvil. Creo que este es así, de hecho. No, no es así. Ese ya es moderno. Este es moderno. Y os voy a contar una pequeña curiosidad, ya que estamos haciendo toda la indagación en cosas raras y demás. Aquí tenemos el de un sim de Taeyeon, que este, además, es caro de cojones. O sea, esto donde lo veis aquí, al ser un álbum del concierto, vale bastante, ¿no? No sé si me costó como 50 pavos o así, pero que te quiero decir que no es nada, que es simplemente la grabación del propio concierto, ¿sabes? Te viene, bueno, un buen photobook, que no lo voy a enseñar entero, pero... Un buen photobook. Te vienen como, pues, fotos del concierto, o sea, es tal cual fotos del concierto. Guapísimo, por cierto, veros este... Está en YouTube, creo, este concierto. Ya, directamente. Os lo digo así de claro. ¿Consumo gratuito? Te viene con una esta, por si te lo quieres llevar. Con una dust bag, para que te lo llevas por ahí. Y esto, para los que seáis old, una vez más... Old, old. Os diré una cosa que a lo mejor os ha pasado a vosotros en algunos kinos, y es que los kinos tienen batería. Sí, señor. A los kinos se les acaba la batería. Oh, Dios mío. Entonces, este kino, si yo lo pongo, no me lo reconoce como me lo ha puesto el anterior. Directamente no me lo reconoce porque la batería está gastada. Entonces, lo que tienes que hacer es meter aquí tú la uña. Como bien puedas. No quisiera yo cargármelo, pero... ¿Es por ahí o por detrás? Es por aquí, es por aquí. Ahí está. Esto, o sea, quiero decir, no soy ahora mismo... No estoy hackeando esto, ¿vale? O sea, está pensado directamente desde la propia... Esta de... Sí. Kid Video, de Kid Player, te dicen cómo esto. Entonces, esta pila está chamuscada. No me la va a reconocer. Lo que tienes que hacer es quitarla. Y poner otra. Y poner otra. Esto lo venden en, literalmente, cualquier bazar o cualquier esto. Y entonces eso funciona, ¿vale? Por si hay alguien que dice, se me ha muerto el kino. No me funciona. No es que no se te haya muerto. Es que la pila dura lo que dura. De hecho, he visto gente en foros y demás que lo que les ha pasado es que en el propio trayecto de Corea a su país... Ya no le iba la pila. Se les ha acabado la pila y creían que se les había llegado defectuoso. ¡Ostras! Y bueno, ya por último, el cassette. Vamos a ir rápido porque es que si no me tiro aquí la vida enseñando cosas de teyo, ¿no? Hoy no se puede decir que no la estoy mencionando, ¿eh, Patricia? Hoy la estás mencionando a tope. Bueno, esto ya, pues, qué decir. Un cassette al uso. Si tienes un cassette, lo escuchas. No lo he probado. O sea... Es verdad. Podría ser mentira. Podría ser mentira. Cosita aquí enrollada y no la están jugando, pero yo supongo que sí que estará grabado si no, no sacas esto. Sí. Y nada, que te viene enrollado también todas las lyrics y demás, que es lo mínimo, pero bueno, esto es algo... Cosita importante, entre comillas. ¿Los cassettes no llevan photocard? No llevan photocard, no. De hecho, este era bastante caro para lo que es, porque al final... Todos, porque el de Joy, al parecer, está bastante agotado y es como, ¿por qué está tan agotado si ni siquiera lleva photocard? Esto lo sacan puramente por la edición especial y para que la disfrute quien la tenga que disfrutar. O sea, esto es una cosa puramente de coleccionismo, porque rara vez lo vas a escuchar. Tampoco es una cosa muy contemplativa. Si tienes un coche incluso más antiguo que el nuestro, puede que tengas reproductor de cassette y te lo puedas poner en el coche. Cómo me gustaría, si tuviese el coche de mi abuelo, le podría meter porque tenía cassette. De hecho, tenía el cassette este que te lo tenías que te lo robaban y te lo llevabas, ¿sabes? Sí, de los que se desmontaba. Ese, ese. Uf, madre mía. Me apetece eso, de repente. De repente tener un coche tan antiguo que vaya con cassette. Exacto, exacto. Y aquí están los... ¿El qué? Para que te lo pongas ahí tú ahora. Ah, vale, vale, sí, sí. Los cacharros de Marcos que tiene... Se ha traído todo el set de formatos raros de Tayon. Bueno, y seguro que hay... Tiene todos los formatos raros de Tayon. A ver, hay cosas mucho más específicas. Yo no las tengo todas, ¿eh? O sea, no tengo compas japoneses, no tengo merchandising de concierto allí. No, pero digo formato de reproducción de audio. Sí, sí, desde luego raros son raros. Los tienes todos. ¿Cuál es tu última cosa que querías enseñar? Mi último, que también tiene Marcos de Tayon, pero lo voy a enseñar yo, el mío. El mío. Es el formato Evolución del Kino. Sí. Es la evolución natural del Kino. Y es... ¡Ah! Estas cositas tan graciosas. ¿Qué es esa cosa tan graciosa? Son los álbumes S-Mini. Otra cosa que se han inventado para... Otra tontería que se han inventado, pero esta me gusta más todavía, porque si me pones la cámara vertical, os enseño. Supongo que esta la habéis visto, pero es que el hecho de que esta tontería te la puedas colgar del llavero... El Kino también está pensado para que te lo cuelgues, ¿eh? Lo que pasa es que es un troncho. Es más cacharro. Esto te lo puedes poner perfectamente en las llaves. Sí. Y... Y mola mucho como el packaging de como que parezca como un... Como una... Sí. Como un mini CD. Es como de algo antiguo, ¿no? Sí. Tipo, antes te vendían así los llaveros, precisamente, y cosas de esas. Es como lleva aquí el folletito con el tracklist. Este es el stamponit de Hyojon. Aquí dentro llevaría la fotocard, que la tengo ya en el binder. Me tocó fotocard de Wendy, pregarrándome encima. ¿Te tocó a ti la de Wendy o a mí? Creo que a mí la de Wendy y a ti la de Karina. Karina, sí. Que la cambié por si a vulguí. Está cambiada. Y luego lleva... Esta chorradita. Es que me encantan, por favor. Es como súper chiquitín. Llevan esta cadena. Para que te lo cuelgue. Te lo puedes colgar por aquí, pero yo os digo que yo, personalmente, no recomiendo ponerse la cadena de váter de llavero. Porque esto es bastante sensible de que de un enganchón se te abra. Y se te pierda. Y se te vaya a tomar por saco el álbum. Entonces, yo os recomiendo que si te lo quieres poner de llavero, que yo no lo tengo, le pongas aquí una arandela de llavero de las de toda la vida y lo cierres con unos alicates. Y esto diréis, ¿cómo funciona? Muchos ya lo sabréis porque vengo aquí yo a dar clases a los eruditos. Pero esto aquí dentro, tú lo abres y lleva una chapita. Y entonces, esta chapita se acerca por NFC al móvil. Vamos a probarlo. Sí, que funciona exactamente igual que el Kino. También se ha descargado Marcos para... Para hacer toda la demostración. Para hacer el tryon. Uy, espérate que se está viendo aquí todo lo que tengo. Que se está ligando el móvil. Vale. Aquí está que no lo encontrábamos. Entonces, aquí ya está cargado porque nos lo hemos descargado ya de previa. A ver. Ah, mira. Tag your music card. Ponlo ahí. Entonces, es como que lo pones aquí y se te abre. Y ya está. Te tengo que decir que este es bastante más cutre, ¿eh? No tiene toda la parafernalia del... No tiene el glamour del Kino, pero... Porque es una chapita con un NFC. Te puedes poner el videoclip, creo. A ver. Este es el videoclip. Claro, pero esto va con... Va con internet. Sí. Lo que sí que tiene son las fotos. Tiene el photobook. Claro. O sea, puedes verte el photobook aquí. A ver, eso tiene sentido. Te puedes poner la foto de Taeyeon. Uf. Un slay. No comentamos. No, increíble. Karina. Bueno, es que este grupo... Esto es lo más importante. Literalmente los Avengers de la SM... Literal. Female, ¿eh? Porque han dejado atrás tanto a las superhembras como a los supermachos. Porque tienen cosas que hacer individualmente. Ya. Pero... O sea, realmente venderían mal esta gente. No lo sé. A ver. Si sacarán buenas canciones. Es decir que es bastante más práctico... Están palos muy buenas, pero en las B-sides no me gustan tanto. Enseñarlo así que enseñarlo con el librito, ¿eh? Claro, hombre. Es que así vas pla, 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 lo vas pasando. Y es decir que están muy HD las fotos, ¿eh? Ojo. Te las puedes poner de fondo de pantalla. Ahí está. Winter en HD. El invierno. Bueno, pues... Y este es un formatín que me encanta. Es un formatín que me gusta mucho, sobre todo porque normalmente tienes member versión. Entonces te compras la de tu vías directamente. Tienen la... Tienen toda la reta y la... Y si no se ha agotado porque tu vías es sebulgui, pues probablemente no tengas problema en conseguirlo. En este... O sea, yo creo que en el... Tanto en el de chicas como en el de chicos está bastante diversificado todos los vayas, ¿eh? Más o menos. O sea, quizás Boa sea la menos aclamada en... En esto, en cojo de cómo se llama, Got the Beat. Sí. Pero... Me caben los dos ahí. Pero todas las demás son muy populares. Ya, son súper hembras. En plan, seulgui, Wendy, Karina, Winter, incluso Taeyeon. The Girls' Generation es la más coleccionada, sin duda. No se puede decir que... Heoyeon igual también se queda un poquito más atrás. Heoyeon, sí, se queda un poquito más atrás. Pero estoy yo ahí con ellas. Para tenerlas. Pero aún así la has cambiado por seulgui, no por heoyeon, Patricia. Ya. Claro, entonces... Pero es que tampoco vi cambiar por heoyeon, ¿eh? Bueno. Pero una persona... Pero iba buscando el de seulgui, digamos. Uf, es que seulgui es una chica. Es una chica. Y yo soy otra chica. Exacto. Hasta aquí los álbumes, Patricia. Hasta aquí la sección de álbum que álbum. Álbumes raretes. Álbumes raretes. Yo creo que está... Hemos enseñado por lo menos álbumes bastante raros, ¿eh? Sí. Que normalmente enseñamos álbumes que nos gustan, álbumes que a lo mejor tienen así alguna particularidad. Pero esto, francamente, es raro. Formato especial. Formato especial. Recemos porque cuando hemos puesto la música no haya decidido YouTube que no se va a escuchar. Pero bueno. ¡Pum! ¡Cucucu! Ya no lo subes. 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 Ya no lo subes.